El programa de fortalecimiento de gobiernos autónomos descentralizados presenta Forgot Alive Un espacio para abordar los temas de la política pública local, el buen uso de recursos públicos, la eficiencia de los modelos de gestión y la articulación del Estado con la sociedad civil. Forgot Alive con la conducción de Edison Mafla. Forgot Alive Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy martes 11 de la mañana tenemos un encuentro más en nuestro programa Forgot Alive. Recuerden que esta es una iniciativa de Voz Andina Internacional del Área Académica de Gestión del Programa de Fortalecimiento de Gobiernos Autónomos Centralizados. Soy Edison Mafla, te doy la bienvenida y te invito a que escuches esta tertulia importantísima con Nathalie Mayorga. Inmediatamente le vamos a dar paso a Nathalie, haciéndole un pequeño, digamos que una introducción de su biografía. Ella es ingeniera en administración de empresas, tiene un MBA, es máster en estrategias de marketing y publicidad, representante de Ecuador en España, Salamanca, en programas de liderazgo, transformación organizado por CAF, representante de Ecuador en Cataluña, Barcelona con proyectos de teletrabajo en Ecuador, ha sido funcionaria pública en el Ministerio de Trabajo, directora de teletrabajo y tiene a su haber cursos de negociación en Londres, Inglaterra. Con ella vamos a tratar el tema del teletrabajo improvisado al teletrabajo planificado. Mi querida Nathalie, ¿cómo estás? Bienvenida a este tu programa Forgada al Aire. Mi querido Edison, ¿cómo estás? Muy buenos días y muy buenos días también a todas aquellas personas que están conectadas a través de las redes sociales y que nos están escuchando también el día de hoy. Para mí realmente es un placer, es un honor el de poder conversar el día de hoy, tener esa tertulia y lo más importante de todo es que podamos conocer y aprender un poco más sobre esta modalidad laboral que no solo ha dado de que hablar aquí en el Ecuador, sino a nivel mundial. Muy bien, mi querida Nathalie, vamos entrando en materia entonces. Con tu experticia en teletrabajo, vamos viendo un poco qué es lo que nos indica la globalidad. Si bien la pandemia jugó un papel muy importante en estos últimos años y nos obligó a utilizar la tecnología, pero el teletrabajo tampoco ha sido, digamos, reciente. ¿Qué nos puedes decir sobre el teletrabajo en el mundo y sus implicaciones? Bueno, como te decía, primero yo quiero comentarte de que la pandemia realmente nos cambió la vida a todos, nos cambió la forma de trabajar, nos cambió la forma de vivir, ¿no? Entonces, de una u otra manera aquí hay que hablar de un antes y un después de lo que es el teletrabajo. Antes de pandemia y después de la pandemia, ¿no? Lo que tiene que ver con el teletrabajo. Y a manera general, a manera global, lo que yo puedo decirte y en base a la experiencia, a la formación que he tenido es que antes de la pandemia realmente aquí en el Ecuador nadie daba un centavo por el teletrabajo. Y te lo digo así porque realmente nosotros tocábamos las puertas de CEOs, de presidentes ejecutivos, de muchas instituciones públicas que no les interesaba el teletrabajo, ¿no? Pero existían, sí, empresas y también la parte privada con un enfoque mucho más global, con un enfoque multinacional, donde realmente apostaban por el teletrabajo. Y tenían toda esa estructura que la formaron junto con nosotros, que nosotros les dimos las pautas, les dimos el proceso, creyeron en esta modalidad, que sin duda alguna antes de pandemia fue un éxito total. Entonces, a manera general, lo que yo te puedo decir es que antes de pandemia realmente el teletrabajo existía muy poco en el Ecuador y a nivel mundial. Pero después de pandemia realmente fue un boom, realmente las empresas que lograron estructurarlo y tenerlo antes de pandemia, realmente para ellas fue un gran alivio porque ya tenían todo ese proceso, toda esa oportunidad, toda esa preparación para un desastre como esto, ¿verdad? Y que no pararan su producción, etcétera. A ellos les sirvió muchísimo. Simplemente copiaron y pegaron lo que ya tenían. Pero aquí viene, pues, el problema para aquellas empresas, aquellas instituciones que no lo tenían y que realmente, pues, crearon, implementaron un teletrabajo improvisado, como es el tema de nuestra tertulia el día de hoy, ¿no? Entonces, realmente a nivel global, como te digo, creció muchísimo, ¿verdad? Tanto es así que ahora se habla de que hay muchos trabajadores que, si es que no tienen implementado el teletrabajo, realmente no les interesa trabajar porque prefieren tener ese bienestar en su vida, prefieren conciliar esa vida familiar con lo laboral. Y realmente es válido, ¿no? Entonces, eso es a manera global. Pero también es importante contarte de que en el Ecuador el teletrabajo ya existía. El teletrabajo con sus normas que fueron, con sus normas regulatorias, ¿verdad? Existieron desde el 2016, ¿no? Tanto para el sector público como para el sector privado. Pero, ¿qué es lo que pasó? Nunca se les dio esa fuerza, nunca se les dio ese impulso, ni se dio a conocer. Porque en el Ecuador muy pocos sabíamos el teletrabajo, muy pocos, ¿no? Entonces, no tenía esa fuerza, ¿no? Entonces, lo que nosotros fuimos es a fortalecer esos documentos que estaban con polvo, yo lo digo así, a sacarlos, a limpiarlos y a darlos a conocer aquí en el Ecuador. Y tanto es así, pues, que fue creciendo un poco más. Entonces, en ese tiempo, ya existían, en el 2016, estaban las normas que regulaban el teletrabajo, las normas técnicas del 190, el 090A, que actualmente ya están derogados. No sé por qué, no sé quién realmente habrá hecho ese estudio. A mí realmente me hubiese encantado poder debatir, poder entender por qué lo derogaron, porque realmente era un documento que estaba bastante estructurado. Solo había que pulir ciertas cosas. Pero luego crearon, ya vino la pandemia, y crearon el Acuerdo Ministerial del 076, que se llamó teletrabajo emergente. Y este teletrabajo emergente, tal cual como su nombre lo indica, emergente. O sea, aquí tenemos esa modalidad, manden a todo el mundo a sus casas a trabajar y vean qué es lo que hacen, vean qué pueden hacer. Y realmente eso fue un error bastante grave, porque no existieron todos esos parámetros que se tenían que seguir. Tanto es así que hace meses atrás, la Contraloría, no sé si ustedes habrán leído, habrán escuchado, la Contraloría realmente hizo estos exámenes especiales para ver qué trabajadores se encontraban teletrabajando. Y realmente, con mucha pena, hay que decirlo, los jefes inmediatos en el sector público, ¿no? Los jefes inmediatos no sabían dónde estaban trabajando, no tenían ni idea, no tenían actividades asignadas. Y realmente eso sí es un problema, porque no podemos mandar a nuestros servidores públicos a su casa a teletrabajar sin todo el proceso que requiere, porque dañan esta modalidad laboral como lo que pasó. Ojo, no lo digo yo, eso está evidenciado con documentos de Contraloría que fue quien lo expuso, incluso en un medio muy importante. ¿Podríamos decir entonces, a tu criterio, que si bien había una normativa un poco más extensa que ha sido, que digamos que, tú mismo lo dices, ya no contemplada, hay algunas resoluciones emergentes, pero seguimos aprendiendo entonces sobre teletrabajo y sobre todo, ¿qué podemos decir que hemos aprendido con respecto a estos dos últimos años? Si bien estamos volviendo, entre comillas, a una normalidad nuevamente laboral, ¿pero qué es lo que podemos haber aprendido los ecuatorianos y sobre todo las organizaciones al aplicar el teletrabajo e ir de vuelta otra vez a este proceso de la cotidianidad y el trabajo presencial? Ya, déjame terminarte primero el tema de la parte legal. Después del 076, viene la ley humanitaria, donde ya el teletrabajo es una ley y realmente fue un gran logro para el Ecuador, donde se hablaba de manera muy fugaz sobre teletrabajo, pero por lo menos ya existe, ¿no? Luego viene el acuerdo ministerial 181, que es un documento que yo no estoy de acuerdo con ciertas cosas, porque realmente está bastante incompleto, pero está. Este es quien regula la parte privada y luego aparece hace unos meses atrás recién, creo que hace tres meses, el 035, que está exclusivamente para el sector público, que yo lo veo mucho mejor que el sector privado. Más bien, esto debería ser una misma información, y por eso es que te digo de que no entiendo por qué existe esta diferencia entre lo privado y lo público, porque el teletrabajo es para todos y su proceso de una u otra manera es igual. Hay ciertas cosas que podríamos cambiar en cuanto a la ley para el sector público, etcétera, pero realmente debería ser un proceso para todos. Pero si tú lees el 181 con el 035, realmente son documentos diferentes. Entonces, yo lo que diría es que se tendría que analizar el 181 para el sector privado para que exista una mejor estructura. Ahora, ¿qué podemos aprender de estos dos últimos años? Primero, de que tenemos que hacer mucho más conciencia de las oportunidades, perdón, de la preparación para los desastres. El Ecuador no estaba preparado para este tipo de cosas. Y uno de estos temas es el teletrabajo. O sea, si bien es cierto, se dio todo el impulso, se les dio toda la información para que lo implementen, pero vuelvo y lo repito, o sea, fueron muy pocas empresas e instituciones públicas que se interesaron por el tema. Entonces, debemos de estar mucho más preparados para desastres como estos. Entonces, si bien es cierto, en estos dos años hemos aprendido de que si viene una pandemia, si viene algún otro desastre natural, tenemos ya esta modalidad que nos va a ayudar y a permitir a que nuestra productividad, nuestro comercio, nuestro negocio, no se estanque, sino que siga. Tenemos esta oportunidad. ¿Qué más hemos aprendido en estos dos años de que vamos a tener una mayor demanda de teletrabajo por parte de los empleados? Porque ya hemos probado esta modalidad laboral y vemos todos estos beneficios que nos proporciona. Entonces, realmente, dentro de estos dos años, vamos de una u otra manera a solicitar el teletrabajo y las organizaciones tienen que estar preparadas para esta demanda que el empleado, ¿verdad?, lo va a requerir. Y aparte, estamos en la revolución industrial 4.0, llamada también la revolución digital, que el teletrabajo forma parte de eso. Entonces, en estos dos años, creo que las organizaciones ya se han preparado, realmente, han perdido, que eso es muy importante, y han perdido todo ese miedo los gerentes, los ejecutivos al teletrabajo, se han dado cuenta de que realmente esto existe, de que esto los beneficia, pero, ojo, se necesita de todo un proceso que tiene que estar bien implementado para que esto sea realmente algo beneficioso. No coger y llevarse el computador y sentarse allá a ver a usted. ¿Se está trabajando? Sí, no. Realmente, el teletrabajo, si bien es cierto, es en base a resultados, pero tenemos que controlar ese resultado, el teletrabajo necesita control, por supuesto que sí. Y justo eso, mi querida Natalia, es nuestra siguiente inquietud. todas esas cositas es que nos han servido durante todos estos años, ¿verdad? Que si bien es cierto, ahora tenemos esa oportunidad de poderlo implementar, de poder implementar de una manera correcta, de que realmente veamos al teletrabajo como una estrategia empresarial, de que veamos de que podemos ser competitivos, ¿no? que eso es muy importante, de que no solo podemos generar el tema de nuestras ventas a través de la parte física, ¿no? Estar en algún networking o cosas así. También podemos hacer estas ventas B2B, ventas consultivas a través del teletrabajo. Ojo, no estoy diciendo de que dejemos a un lado la parte presencial, no, no, no. pero que esto nos puede servir aún más para poder llegar, para poder ser más productivos y ser mucho más competitivos. Sí, mi querida Nathalie, y permíteme, permíteme cortarte un poco ahí porque tenemos algunas preguntas en bandeja y no quisiéramos que nos quede ninguna por desarrollar. Hola. Recordamos a todos nuestros amigos que estamos hablando con Nathalie Mallorca, experta en teletrabajo y además con ella estamos revisando un tema muy importante para las organizaciones y este programa llega a los gobiernos locales como prefecturas, municipios y gobiernos locales. Ella nos está hablando sobre la implicación de la normativa, los aprendizajes que hemos tenido como ecuatorianos y finalmente también queremos ya empezar a topar los procedimientos, los protocolos, recordemos que el trabajo de acuerdo a Nathalie tiene que ser un teletrabajo bien pensado, bien desarrollado, bien organizado por sobre todo bien planificado. Mi querida Nathalie, ¿cuáles son entonces esos elementos de planificación, los protocolos de seguir que debería tener generalmente toda organización? Bueno, entonces aquí vamos a pasar de un teletrabajo improvisado a un teletrabajo planificado que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Entonces, para esto yo he elaborado todo un proceso, ¿verdad? Que es la correcta implementación del teletrabajo basada en todas las experiencias, basada en toda la información que nosotros hemos obtenido, ¿no? Entonces, el primer paso que yo le llamo es ese compromiso empresarial, ese compromiso institucional que tiene que venir desde la máxima autoridad. Si la máxima autoridad no está compenetrado, si la máxima autoridad realmente no le pone interés al teletrabajo, no va a funcionar. Y esto es muy importante de que sea él quien lidere, que lleve esta voz, el que lleve la bandera del teletrabajo y que eso sea replicado a todas las instituciones y a todas las empresas. Segundo, la segunda fase es la conformación de una comisión del teletrabajo que tiene que ser liderada por el área de talento humano. Es mi recomendación, ¿no? Pueden liderar el área de TIC también, pero en base a cómo nosotros nos hemos manejado y a las buenas prácticas que conocemos, preferible que sea el área de talento humano que lo lidere. Que sea esta área que lo lidere y pues que tenga todas las conexiones con el área de marketing, con la parte legal, con la parte de TIC también que es muy importante que es la de tecnología y de comunicación, ¿no? Que tenga también si es que tiene una parte de gestión del cambio y también es muy importante porque lo que se busca aquí es que realmente el teletrabajo forme parte de esa cultura organizacional y aquí se tiene que generar ese cambio, sacar ese chip de que realmente el teletrabajo no funciona, de que se está de vacaciones, no, sino ya ponernos el chip de que realmente estoy en casa, estoy trabajando y que tengo que dar resultados y que tengo que ser productiva y que tengo que de una u otra manera demostrar eso, ¿no? Entonces, esa es la parte también de la gestión del cambio que es muy importante porque tenemos que adherir a la cultura organizacional de la empresa. Entonces, y no solo esto porque esto va a traer innovación, va a traer también productividad, entonces, todos estos beneficios tienen que ser incorporados en la cultura organizacional y aquí viene esta parte importantísima que es la gestión del cambio. Entonces, ya te comenté de que el área de talento humano pues tiene que ser este pulpito donde tenga conexión con todas estas áreas para que exista este match entre todos ellos, ¿no? Luego de eso viene la tercera fase donde tendríamos que hacer una campaña. Aquí viene e interviene mucho la parte de gestión del cambio y también interviene mucho el área de comunicación porque tenemos que hacer una campaña donde se hable lo que es el teletrabajo, lo que se busca con el teletrabajo, que es en base a resultados, que es un tema de llegar a un acuerdo entre empleado y el empleador. Ojo, aunque la normativa legal para la parte privada en el 181 te dice que el empleador es quien tiene la potestad de decidir quién teletrabaja y quién no. Realmente el teletrabajo no es así. El teletrabajo es que yo me siente con el empleador yo siendo la empleada y que el express le diga, mira, yo quiero teletrabajo, cumple con los perfiles, tengo las características, mi puesto realmente se presta para teletrabajar y ahí el empleador tiene que hacer todo este análisis y llegar a este acuerdo entre ambos. No puede un empleador decirle a una persona que no cumple con el perfil que vaya a teletrabajar porque realmente eso sería un error y un daño que le estaríamos haciendo a la organización para la cual trabajamos y también al teletrabajador o al trabajador que quiere pasar a teletrabajo. Entonces, bueno, esta campaña interna busca eso, busca informar, busca realmente de que se conozca y todo este nuevo proceso que lo vamos a implementar en la organización. es común crear una expectativa, crear toda una información donde nuestros colaboradores puedan estar tranquilos con el tema del teletrabajo. Luego ya viene la parte de la selección. Esto tiene que ser consensuado con los jefes inmediatos, ¿no? Porque son ellos quienes conocen realmente lo que su gente está haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un trabajador que quiere teletrabajar y no le pide permiso a su jefe inmediato, realmente ahí vamos a tener problemas, ¿no? Porque son los jefes inmediatos también que tienen que hacer ese análisis junto con el área de talento humano, ¿no? Entonces, por eso es que aquí viene esa preselección donde el jefe inmediato se sienta con el área de talento humano y hacen este análisis, ¿ok? Que tiene que estar consensuado y autorizado por ellos, ¿no? Luego viene ya la selección que sería la parte final donde ya el área de talento humano hace y ya anuncia, ¿no? Todos los teletrabajados. Luego de aquí también viene una parte muy importante que es el tema de la planificación de las actividades que van a realizar cuando están teletrabajando. Si bien es cierto, son las mismas que están haciendo, que estaban haciendo cuando estaban elaborando presencialmente, pero igual esto tiene que quedar documentado, ¿no? Usted va a hacer esto, va a ser, me estoy inventando, ¿no? Pongamos un ejemplo, me va a hacer a la semana, al mes, qué sé yo, cien ventas, va a revisar, qué sé yo, cien contratos, va a gestionar llamadas, cien llamadas, o sea, todo esto realmente tiene que, tiene que estar documentado, ¿no? y tienen que tener KPIs, tienen que tener de una u otra manera algún tema de ver si realmente están cumpliendo o no, que es el tema de los KPIs, ¿no? Luego también aquí viene una parte súper importante que es el tema de la seguridad y salud ocupacional, no podemos mandar a nuestros teletrabajadores sin darle una prevención de riesgos laborales, sin darles un manual de cómo prevenir algún accidente laboral, ojo, esto es muy importante porque las organizaciones y también las instituciones mandan a su gente a teletrabajar, no analizan si es que realmente están en un buen lugar para teletrabajar, no, no, no realmente hacen todo ese análisis, por ejemplo, una persona que esté en un lugar muy chiquito, dos por dos, que no tenga luz, que realmente tenga que compartir con otras personas donde realmente hay mucho ruido, todos estos análisis hay que hacerlos, no pueden teletrabajar, entonces por eso aquí la parte de seguridad y salud ocupacional es muy importante porque tienen que hacer ese análisis antes de que vayan a teletrabajar, entonces si tú ves es todo un proceso que hay que cumplir si es que ya pasaron la siguiente fase pues continúan pero si es que en la parte de seguridad y salud ocupacional no cumplen con los parámetros, no cumplen con la parte física para poder teletrabajar se quedan ahí y no pueden aunque cumplen con el perfil si no tienen un buen lugar para teletrabajar no pueden hacer su trabajo ahí y esto realmente es es un consejo que yo les doy a las organizaciones porque si bien es cierto imagínate que de aquí ya en esos dos años que venga algún teletrabajador diciendo mira sabes que me lesioné la muñeca porque estaba en un escritorio que no es ustedes no me dieron algún escritorio me duele la columna porque nunca me dieron una silla ergonómica por eso me está fallando la visa porque realmente nunca me guiaron nunca me me dieron todo ese soporte entonces esto es muy importante ojo lo que yo estoy diciendo entonces yo lo que sugiero es que desde ya ahora las organizaciones realmente tengan todo este manual de prevención es decir que si usted va a teletrabajar usted tiene que verificar la luz tiene que verificar si tiene un espacio no inmenso pero si un espacio que esté cómodo teletrabajando una buena silla todo eso se verifica señoras y señores cuando mandamos nuestros trabajadores a teletrabajar eso es muy importante ¿no? incluso se los digo para que no tengan algún tipo de problema de aquí a mañana es muy importante que ahora ¿qué pasa si es que realmente tenemos un accidente laboral imagínate teletrabajando se tiene que cumplir con todo el proceso tal cual como que fuera un accidente en su lugar presencial ¿no? entonces para esto la organización tiene que estar preparada y realmente debe de tener todo documentado de que les envió el manual de prevención de que realmente evidenció que estaba que estaba delineado todo el lugar para teletrabajar porque también esto es muy importante de que existan pues todos este soporte ¿no? de que la organización se preocupó por el trabajador realmente una indicación que quisiéramos sobre todo a nuestros gobiernos locales que te escuchan y al ver que es un protocolo sumamente detallado diseñado previo diagnósticos que tú mismo nos mencionas para que nos demos cuenta que el teletrabajo no se lo puede tomar a la ligera tal como tú nos indicas y todas las implicaciones inclusive con respecto a riesgos laborales que son importantes a tener en cuenta y a preverlos lamentablemente el tiempo en radio se nos fue y seguimos interesados pero yo quisiera contigo darles la buena noticia de que la Universidad Andina con tu compañía con tu experticia con tu conocimiento hoy estamos a las puertas de ofrecer un curso de teletrabajo para las organizaciones y me gustaría darles contigo la primicia mi querida Natalie no sé si podemos hacer una invitación justamente a nuestros amigos y amigas que nos escuchan para que este sea digamos que el primer momento en donde promocionamos este curso sabes que yo estoy muy contenta estoy muy feliz porque yo siempre he querido de que el Ecuador realmente conozca se prepare por este tema del teletrabajo y hoy vamos a tener esa gran oportunidad de poderlo hacer con ustedes con la Universidad Simón Moli Barandina entonces vamos a tener esa oportunidad de poderlo hacer donde usted va a poder aprender desde cómo inició el teletrabajo vamos a contar todo lo que nos tocó vivir va a aprender lo que es el teletrabajo las formas de que existe en el Ecuador para teletrabajar porque hay diferentes formas va a conocer toda esa parte legal vamos a dar nuestros puntos de vista también cómo podemos mejorarlo vamos a darle todo ese proceso que usted tiene que conocer para que vaya preparado que esté preparado y de una u otra manera para que esto pueda ser algo innovador dentro de su organización y que forme parte pues de toda esta globalización que es en sí de esta revolución industrial 4.0 de que realmente le va a servir muchísimo a usted para mí ha sido un honor es un placer poderles anunciar el día de hoy que vamos a tener ese curso que les va a servir muchísimo y lo más importante de todo es que usted va a aprender eso es lo más importante muchas gracias mi querida Natalie estaremos esperando entonces por favor más bien perdón estaríamos avisando oportunamente a todos nuestros estudiantes a partir del mes de junio se tienen planificadas las fechas del 2 al 18 de junio con la modalidad virtual y estaremos conversando estaremos teniendo la tutoría y sobre todo el gran conocimiento que Natalie Mayorga nos podrá compartir para aquellos directores jefes de talento humano gente que está alrededor del fortalecimiento de la organización puede incorporar esto como políticas públicas querida Natalie yo quiero agradecerte por tu tiempo por esa charla tan interesante recuerda que estas entrevistas estas tertulias son almacenadas en voz andina internacional como un repertorio un repositorio de todo lo que se puede y debe hacerse en nuestros gobiernos locales no sé si tienes un mensaje final justamente para ellos y en especial con respecto al tema que nos concierne con respecto al tema del teletrabajo bueno yo quería darles unos tips para teletrabajar y eso ya con eso me despido recuerda que tienes que seguir tu rutina diaria aunque estés en casa realmente tienes que más que todo esto es para nuestros teletrabajadores aunque estés en casa tienes que arreglarte tienes que parecer como que estás yendo a la oficina eso es muy importante recuerda también que tienes que esto es una oportunidad para que puedas cuidar mucho de tu salud porque también estás en casa tienes que estar mucho en comunicación con tu jefe inmediato eso es muy importante que no te aísles sino que realmente estés ahí en contacto con ellos de manera virtual no también que respetes el horario de tu almuerzo y que exista esta desconexión es decir cuando terminas tu cortada laboral que realmente te puedas desconectar y que puedas disfrutar de tu familia yo con esto pues les envío un mensaje les envío este mensaje y también pues les envío un gran abrazo y ojalá pues se animen a formar parte de este curso que yo lo voy a estar pues liderando lo voy a estar guiando y la vamos a pasar genial porque vamos a tener también invitados y con esa energía nos despedimos el día de hoy para encontrarnos un nuevo martes en tu programa Forgada al Aire agradecemos en controles en Voz Andina Internacional a nuestros amigos que nos escuchan preferentemente nuestros gobiernos autónomos centralizados yo soy Edison Mafla buenos días buenas tardes buenas noches Forgada al Aire fue una producción del programa de fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados les agradecemos por su generosa compañía